En una época en que la iglesia cristiana empezaba a extender la idea de que quienes adoraban a dioses distintos del cristiano y, no obstante, realizaban actos de curación o afirmaban tener poderes espirituales, trataban ciertamente con las fuerzas malignas. Un acto de curación en nombre de Cristo era bueno, pero si ese mismo acto se realizaba en nombre de cualquier otra potencia, se consideraba producido con la intervención de espíritus malignos. Puede que esa palabra, wicca, sea incorrecta para describir la religión primitiva, pero parece haber hecho fortuna en el ámbito anglosajón. Witch, brujo o bruja, puede seguir usándose como un término insultante.